Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Excel. Y dentro de Excel vamos a utilizar una herramienta que contiene, que permite resolver problemas con una cierta complejidad. Esta herramienta es Solver. ¿Dónde está Solver? Bueno, pues Solver la tenemos dentro de la pestaña de datos a la derecha del todo. Aquí tenemos Solver. Si no os aparece, tenéis que activarlo. Para activarlo tenemos que hacer lo siguiente. Nos damos aquí a Archivo, Opciones, Complementos, Complementos de Excel. Y aquí tenéis que activar Solver. Una vez que lo tengáis con el tick, le decís Aceptar y ya os tiene que aparecer aquí en la pestaña de datos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para ver cómo funciona esta herramienta? Lo que vamos a hacer primero es resolver un problema relativamente sencillo para que veamos para qué sirve y qué tipo de problemas nos va a ayudar a resolver esta herramienta. Después haremos una resolución de un problema con una cierta complejidad. Y después lo que haremos será, sabéis que para todos aquellos que sois miembros del canal, os ofrezco un contenido exclusivo para vosotros. Entonces lo que haremos será ver cómo utilizar Solver en la cuenta de resultados de cualquier empresa. No profit and loss para ver cómo podemos utilizarlo para maximizar el beneficio utilizando esta herramienta. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos utilizar. ¿Qué es Solver? ¿Para qué sirve? Bueno, tenéis aquí una definición, se trata de maximizar, minimizar o obtener un valor determinado para una función sujeta a una serie de restricciones. Entonces vamos a partir del primer problema más sencillo. Fijad, yo tengo aquí para hacer el pedido de material de oficina de una empresa que tengo que pedir los siguientes productos, archivadores, bolígrafos, calculadoras, carpetas, grapadoras y papel de impresora. Tengo aquí el precio unitario de cada uno de ellos y tengo la cantidad de producto que yo voy a pedir. De manera que parto de una hipótesis de pedir un archivador, dos bolígrafos, tres calculadoras, cuatro carpetas, cinco grapadoras y seis de papel de impresora. De manera que tengo aquí el subtotal, la multiplicación, precio por cantidad de cada uno de ellos. Y aquí tengo una celda. La celda que tengo aquí con un fondo diferente, lo que tengo es el total. Dependiendo de las cantidades que yo indique, bueno, pues me va cambiando el total de mi pedido. Pero yo no puedo hacer un pedido sin límites, sino que tengo un gasto máximo que puedo realizar. Es decir, yo tengo un presupuesto de 250 euros para hacer este pedido. Y además tengo que cumplir una serie de restricciones porque tengo solicitud de mis trabajadores que necesito cubrir este pedido. Necesito que el pedido contenga tres o más archivadores, 50 o más bolígrafos, dos o más calculadoras, 15 o más carpetas, 5 o más grapadoras y 10 o más de papel de impresora. ¿Vale? Que lo tengo aquí puesto a la derecha para que me sea más fácil plantear mi problema de solver. ¿Vale? Luego ya tengo aquí mi problema. Se trata de maximizar la cantidad de producto que yo puedo conseguir siempre y cuando no exceda del gasto y siempre y cuando pueda cubrir esta demanda de productos que tengo aquí y que es necesario cubrirla. Bueno, entonces vamos a ver cómo sacar partido a solver. Me voy aquí a datos, solver. Me aparece una pantalla que me ayuda a plantear mi ejercicio, mi problema. Lo primero que me dice es un objetivo. Me dice que si quiero maximizar o minimizarlo o que si quiero obtener un valor específico, me dice que cuáles son las celdas con las cuales va a iterar, o sea, conseguir el resultado y luego me aparece aquí un apartado para introducir restricciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir las diferentes partes del problema. ¿Cuál va a ser mi celda objetivo? Bueno, pues mi celda objetivo va a ser esta de aquí, la que tengo con un fondo naranja. Yo lo que quiero es maximizar esta cantidad. ¿Vale? También podría plantearlo diciendo que el total de esta celda tiene que ser igual a una cantidad específica, 250. ¿Vale? Lo único que de esta manera, si lo planteamos así, es posible que haciendo, multiplicaciones de precio por cantidad, no consiga encontrar los 250 euros exactos. ¿Vale? Luego, como lo que nosotros tenemos es un gasto máximo, no conseguir esa cantidad exacta, sino un gasto máximo, ¿vale? Que no se da de 250. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que esta es mi celda objetivo, que la quiero maximizar, que para ello quiero jugar con estas celdas que tengo en color amarillo, y luego le voy a establecer una serie de restricciones. ¿Vale? Entonces, le digo, celda objetivo es esta de aquí, quiero maximizarla, quiero cambiar para ello estas celdas de aquí, y para ello te voy a decir las restricciones o condiciones que quiero que cumplas. Lo primero de ello, mira, esta celda de aquí tiene que ser inferior o igual a el contenido de esta celda de aquí. Le digo agregar, después le voy a decir, mira, el contenido de estas celdas tiene que ser mayor o igual al contenido de esta celda de aquí, que son los pedidos mínimos que tengo que cubrir de mis trabajadores. Le voy a decir agregar, y además voy a añadir una adicional, y va a ser que el resultado que tú me des aquí en estas celdas tiene que ser igual a valores enteros, es decir, no me puedes decir que te compre 1,5 archivadores o 1,22 bolígrafos, sino que tienen que ser números enteros lo que me ofrezca como resultado. Le voy a decir aceptar. Aquí estaría mi planteamiento del problema. ¿Vale? La celda objetivo que tiene que ser el resultado de una fórmula o una función. ¿Qué es lo que quiero que haga? Si quiero que lo maximice, lo minimice o que obtenga un valor específico. ¿Cuáles son las celdas con las cuales quiero que haga las iteraciones, que hagan los cambios, las pruebas, que van a ser estas aquí, de la de 15 a la de 20, y luego le incluyo mis restricciones, que en este caso serían las tres que hemos visto. Le voy a decir resolver. Y fijaros que me dice que resolver ha encontrado una solución de enteros dentro de la tolerancia. Y se cumplen todas las restricciones. Le voy a decir aceptar. Hago un clic. Y veis que automáticamente, fijaros que me ofrece un resultado. El total son 249, que no sé de los 250. Son números enteros, el resultado que me ofrece. Y estos números enteros son superiores a lo que yo le he establecido aquí. Me ha dicho que compre seis archivadores, cuando el mínimo eran tres, 50 bolígrafos, seis calculadoras, 15 carpetas, 5 grapadoras y 12 de papel de impresora. Luego estas cantidades son superiores o iguales al mínimo que yo le exigía. Bueno, pues aquí tengo un problema resuelto de Solver. Vamos a ver un problema un poquito más complejo. Fijaros, aquí tengo un presupuesto de publicidad de una empresa en diferentes canales de televisión. Y tengo un presupuesto máximo y tengo una serie de restricciones que yo quiero cumplir. Y tengo una serie de datos de partida. Fijaros, yo tengo aquí los canales TV1, TV2, Antena 3, Telecinco, Telemadrid. Tengo el coste por anuncio, un millón en TV1, 500.000 en TV2, un millón 250 en Antena 3, un millón 500, 750. Tengo la audiencia objetivo que yo consigo con cada uno de mis anuncios. De manera que en TV1 consigo una audiencia objetivo de 400.000, 75.000, 200.000 en Antena 3, 350 en Telecinco, 50.000 en Telemadrid. Son datos inventados todos, por supuesto. La audiencia por anuncio, por lo tanto, sería esta de aquí. Si yo pongo un anuncio en cada uno de estos canales, obtendría esta audiencia objetivo. Aquí tengo unas hipótesis de partidas, de manera que yo parto de la hipótesis de hacer 6 anuncios en TV1, 5 en TV2, 4 en Antena 3, 5 en Telecinco y 2 en Telemadrid. Y luego tengo el coste total, que es la multiplicación del coste por anuncio por el número de anuncios que pongo en cada una de las emisoras. Aquí lo que tengo es el coste total, que es la suma, y por último aquí lo que tengo es el peso porcentual, es decir, cuánto me gasto yo de mi presupuesto total en cada una de ellas con mis hipótesis de partida. De manera que tal y como lo tengo planteado, me gastaría un 30% en TV1, un 12% en TV2, un 25 en Antena 3, un 23 en Telecinco y un 7 en Telemadrid. Y aquí tengo la audiencia total a la que llegaría, que es el número de anuncios por el número de personas a las que se llega por cada anuncio que publicamos. Entonces aquí tengo mi audiencia total. De manera que con estas hipótesis de partida, yo me gastaría 19.500.000, llegaría a una audiencia objetivo de 4.725.000. Además tengo aquí la suma del total de lo que me gasto en dos de las emisoras, que lo tengo aquí. Bueno, pues ¿cuál es el problema que queremos resolver? Queremos conseguir el máximo de audiencia. Luego, si yo quiero conseguir el máximo de audiencia, tendré que maximizar el resultado de esta fórmula de aquí. Y para ello quiero cumplir una serie de restricciones. No me quiero gastar más de 100 millones. Quiero que el coste máximo de Antena 3 y Telecinco no sea de 35. Quiero que el mínimo de audiencia sean 20 millones, es decir, que esta cifra tiene que ser mayor o igual de 20. No quiero gastarme más de un 33% en cada uno de los canales. Por lo tanto, estas cifras de aquí no pueden exceder de 33% en ninguna de ellas. Para que el resultado de mi problema no se centre solamente en mi gasto a imputarlo a un único canal, sino que se pueda repartir en varios. Y me dice que el número mínimo de anuncios por cadena es 6. Luego, estas cantidades tienen que ser 6 o superior en cada uno de ellos. Bueno, podemos ver cómo lo podemos resolver. Me vengo aquí a datos, solver. Le voy a decir que quiero, esto de aquí lo voy a eliminar, que he estado probando antes. Le voy a decir que quiero restablecer todo. Es decir, aceptar, para que me lo deje en blanco. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es maximizar la audiencia, luego hacer esta celda de aquí, maximizarla. Y para ello, ¿con qué celdas son con las que quiero que me haga modificaciones y pruebas? Bueno, pues con el número de anuncios. Estas de aquí, son con las cuales yo quiero que hagas interacciones. Y ahora después, aquí le vamos a decir agregar las restricciones. ¿Cuáles son mis restricciones? Pues vamos a ir viéndolas. Lo primero que me dice es que el coste máximo total debe de ser como mucho 100 millones. Luego, esta celda de aquí tiene que ser menor o igual de este contenido de aquí. Le digo agregar. Después me dice que el coste máximo de antenas entre 5 son 35 millones. Luego, el contenido de esta celda de aquí tiene que ser inferior o igual a esta de aquí. Le digo agregar. Luego me dice que el mínimo de audiencia son 20 millones. Luego, el contenido de esta celda tiene que ser mayor o igual que esta de aquí. Le voy a decir agregar. Luego me dice que el porcentaje máximo de presupuesto por cadena es del 33%. Luego, aquí voy a introducir una restricción en forma de rango. Le voy a decir que el contenido de estas celdas tiene que ser inferior o igual a el contenido de estas de aquí. Le digo agregar. Y por último me dice que el número mínimo de anuncios por cadena es 6. Luego, voy a introducir otra restricción en forma de rango. Luego, le voy a decir que el contenido de estas celdas tiene que ser mayor o igual al contenido de estas celdas de aquí. Y además, voy a añadir otra restricción adicional porque yo quiero que el resultado que me dé aquí en mis celdas que tengo con un fondo ocre tiene que ser números enteros. No me puede decir que me gaste 6,23 anuncios o 5,15. Quiero que sean números enteros. Por lo tanto, le voy a agregar otra restricción más y le voy a decir que el resultado que me ofrezca aquí tiene que ser igual a números enteros. Y le voy a decir aceptar. Aquí tendría mi problema planteado, la celda que quiero maximizar, con qué celdas son con las cuales quiero jugar. La celda que yo quiera maximizar o minimizar o que me obtenga un resultado concreto tiene que ser que contenga el resultado de una fórmula de una función. No puede ser un parámetro. Estas de aquí son las celdas que contienen parámetros, que contienen números, que son las cuales yo quiero que haga interacciones, que me ofrezca resultados. Y aquí tengo todas mis restricciones planteadas. Le voy a decir que quiero resolver y a ver lo que me hace. Fijaros, dice Solver, encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le voy a decir aceptar, le voy a dar un ok y fijaros que ya me ofrece un resultado. Fijaros, el coste total son 100 millones, el coste máximo de antena 3 y 3.5 no es de 35, el mínimo de audiencia son 20 y hemos conseguido 25, 200. El porcentaje máximo de presupuesto por cadena es del 33%, ninguna de ellas es del 33% y el número mínimo de anuncios por cadena es 6 y en todos tengo 6 o más anuncios. Entonces, fijaros que me ofrece un resultado. Esto si lo tuviéramos que hacer manual, bueno, pues tenemos que hacer muchos cálculos y emplear bastante tiempo. Y con Excel lo podemos resolver en cuestión de segundos. Es cuestión de plantear el problema, es lo que más tiempo nos puede llevar. Pero una vez que lo tenemos planteado y que sabemos cuáles son las restricciones que queremos incluir, cuál es nuestra celda objetivo y con qué celdas queremos que nos ofrezca el resultado, bueno, pues lo tenemos fácil y veis cómo Excel nos lo resuelve en cuestión de segundos. Bueno, pues ahora lo siguiente que vamos a hacer, para todos aquellos que seáis miembros del canal, es ver cómo sacar partido a esta herramienta, pero en la cuenta de resultados de cualquier empresa. A todos aquellos que hayan llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os resulte de utilidad. Si os gustaría que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.